Para que te quieres conmigo Para que te quieres conmigo Si mis palabras que temblando de amor Ya no despiertan en tu mente el ardor Si mis maneras ya no te hacen vibrar Y de mi cuerpo nada es nuevo a la mar Quédate porque a un cuarto acaricias Que tu no conoces de mi plenitud Y otras nuevas te voy a mentir Para que te quedes conmigo Para que te quieres conmigo Si es preciso te voy a mentir Voy a darte placer y locura Voy a ser tu aventura Para que te quedes conmigo Para que te quedes conmigo Si entre los sueños Que quieras vivir Algunas veces te olvidas de mi De mil maneras Voy a hacerte amar Y cada noche te voy a estrenar Quédate Quédate porque a un cuarto acaricias Que tu no conoces Que tu no conoces de mi plenitud Y otras nuevas te voy a mentir Para que te quedes conmigo 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 Ya, 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 ya Vamos a bailar Ya, 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 ya Cha, cha, cha Ale, le, 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 lo, lo, la, la, le, le Cha, 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 cha Y ya él es un bailador que le gusta acuarachar Y cuando sale a bailar lo que quiere es bachilar La, 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 la Vamos que mi han quiere bailar La, 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 la Llegó mi han ¡Adiós! ¡Adiós! Ella fue ¡She was the one! Ella fue ¡She was the one! ¡She was the one! Ella fue Ella fue ¡She was the one! ¡She was the one! Ella fue ¡Suscríbete! Como el vaivén de las olas Un huracán que no cesa Y si ella mueve su cuerpo Traeste el vestido que transparenta Que ya no sabe nada Te limites mi vergüenza Es natural como el vino Que te apasiona y después te deja Venero, venero, tú miras, venero Cuando miras, cuando bailas Cuando mueves tu cuerpo Venero, venero, tú miras, venero Cuando miras, cuando bailas Cuando mueves tu cuerpo Venero, porque me robas la cama Venero, venero, mujer fatal Venero, porque me llegas al alma Venero, venero, mujer fatal Como la sombra en la noche Esta pasión, esta pasión me persigue Sueño con ella y despierto Basando al aire, cruzando el límite Ella no sabe nada Venero, que dividen mi vergüenza Es natural como el vino Que te apasiona y después te deja Venero, venero, tú miras, venero Cuando miras, cuando bailas Cuando mueves tu cuerpo Venero, venero, tú miras, venero Cuando miras, cuando bailas Cuando mueves tu cuerpo Venero, porque me robas la cama Venero, venero, mujer fatal Venero, porque me llegas al alma Venero, venero, mujer fatal Venero, venero, porque me llegas al alma Venero, porque me robas la cama Venero, venero, mujer fatal Venero, porque me llegas al alma Veneno, veneno, mujer fatal Veneno, veneno, tú me das, veneno Veneno, veneno, tú me das, veneno Veneno Veneno, veneno, veneno Veneno, veneno Veneno Veneno, veneno 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 Veneno, 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 veneno, veneno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No importa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!